¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Y sí gente, como viene, estáis viendo en pantalla suavejar con una partida que jugamos ayer en directo En el mapa de Chalet con la nueva Levi Que bueno, para la gente que no lo sepa, le han hecho un pequeño buff a la MX-4, el arma de Levi Básicamente le han puesto la nueva mira 1.5 a este arma Y la verdad que digamos que está bastante, bastante rota Así que directamente os dejo ya con la partida Una tremenda partidaza, como digo, en el mapa de Chalet Ya sabéis que un like con una suscripción se agradece muchísimo Activar la campanita para que te den la notificación de todos los tíos que van subiendo al canal Y ahora sí que sí, os dejo con la partida Vamos y ya, let's go Perfecto, pues vamos a aguantar aquí amigos Vamos a aguantar aquí, a ver si pusieran por atrás Pero, como digo, también podemos rotar, quiero decir, a Levi Es un personaje que puede ser Romer perfectamente Así que nice ¿Pues ese Streamlabs? No, brother Ok A ver si me piqué el pavo Vale, 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 vale Tranquilo, tranquilo Vale, perfecto Nice, me gusta, se ha quitado esa Ivana Así que una Ivana menos en el equipo, lo he hecho Bah, como es el arma de alivio con 1.5, no tiene sentido Se ve cortadito, ok Lo cambio ahora un segundo, gente, no pasa Lo cambio ahora un segundito Sí, da pequeños cortes Tranquil, es que se me ha olvidado Se me ha olvidado dar de aquí Y... bien Perfecto, ya está Ya no debe de ir con lag Sí, va como a 30 FPS Tranquil, ya está, ya está Bueno Ah, ya está, ya está Relado, tranquilos A ver si se bajan los FPS Sí, es que suele pasar eso Pero bueno Eh, poquito más A Tachanka le han quitado las Las alarmas del Mercadona Por el escudo desplegable Y a la Frost le han quitado 1.5 Tampoco han hecho mucho Y han corregido dolores Por supuesto Eh, vale Nice Vamos a poner aquí otro holograma Y un pum Perfecto Me gusta Ok Y vamos a poner aquí otro holograma Perfecto, nice Ok, pues vamos a aguantar aquí, amigos Vamos a aguantar aquí Vale Tengo otro Ok, me voy para atrás Me pensé que estaba haciendo el Apple Vale Vas a pusear Buena Buena Eso es lo que quería Es Aquilela que buscaba Eh No Me caí Me caí, amigo Malo Perfecto Me ha gustado Pues buena, gente Y ese drone, brother Todo bien colocado Guau Un poco más Me pensé que le he dado la cabeza Sin creer Vale Nice Pues let's go Eso que es Bassman No sé que es eso Buena, Chema ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? Salvame Claro que sí, Víctor Y a tu hija Iba a decir una barbaridad La verdad Vale, me recomiendo Segollo O Richo Melusi Para comprarme Ninguno de los tres Como tal Pero si te tienes que comprar A uno Píllate a Melusi Tío Tero, 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 tero Tero, 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 tero Vale Nice Pues buena Van a rondita 2-0, amigos Lechón Di tu cámara Que me dices Explícate mejor, amigo No te he entendido Vale, pues vamos a ver Bueno, yo iría a cocinar Me digo Cook y chingáis Di cámara, please Pero no te Pero ¿Te queréis explicar más? Es que es verdad Que os explicáis Como un niño De dos años Vale, vamos a ver Y nos vamos a pillar Gente, nos vamos a pillar Otra Libby, no Vamos a pillarnos Otra Libby más Te gustaría que nerfean A algún operador Como nerfear Sí, me gustaría Y bucear también Pero que se centren En sacar mapas nuevos Y nuevos operadores Que se dejen de tonterías De buceos y nerfeos Vale Pues nada, gente Nos vamos para arriba de una Vamos a defender arriba Claro que sí, chima Kalei sí Tres mil veces más Kalei es un personaje Que entre comillas Se puede utilizar en Blanket Amaru Amaru es una mierdacilla Vale Vamos a poner esto aquí Me gusta Hoy se ven en Blanket De Chile, eh, amigos Se ven en Blanket Nocturnas Bueno, nocturnas Dos horitas de Blanket Hasta las doce de la noche O así Pero Lo he dicho Es muy chill O sea, es tipo Sin más Y el nombre de tu cámara ¿Qué cámara? El nombre de tu cámara ¿De mi cámara? No es una cámara Es una webcam Es una Brío 4K De Logitech Cámara Una cámara Una cámara Que vale 700 pavos Eso es una cámara Una cámara de vídeo Es una webcam Yo tengo una webcam Yo tengo una webcam Yo tengo una webcam, bros Vale NS Repone el bot Voy con ellos Están pujando Están pujando a Araje ¿Eh? Están pujando a Araje Vamos Lo he echado Bonito Es buena, 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 buena Me gusta pues la verdad Que Kling Bonito La verdad Bastante, bastante Kling Nada, pero está muy rota Literalmente este arma Está bastante, bastante Rota con la 1.5 Como me gusta De verdad Tiene unas ganas de probarla Que no tiene sentido Que bonito Es que literalmente El arma de Alibi Creo que es una De las mejores armas Tipo Con mejor cadencia Del juego No creo que haya Otro arma Que dispare Igual O más rápido Que la MX4 De verdad No tiene sentido Lo rápido que dispara Ese arma Creo que no lo dispara Otro arma en el juego De verdad No tiene sentido Encima no tiene que hacer Retroceso Brother Que es lo mejor de todo Sabes que no tiene Retroceso Es la polla La verdad Eso trata de decir El que explica A un niño ¿Cuál? ¿Cómo ve esa finca? Buen persona Bueno, buen personaje Te voy a decir Eso Antes de decir eso Me corto la lengua No, es broma A ver Finca es Tiene que cambiarlo Bro Tiene que cambiarlo Creo La verdad La verdad Que sí Stronger Yo creo que La única Que le puede hacer Así Competencia Yo creo que Puede ser La P10 Sinceramente Ya Teo Claro Encima la P10 También tiene 1.5 Sí, sí Vale, pues Vamos allá Amigos Le chup Vamos allá Oh Habían dos personas Ahí No le daba Al de la izquierda De milagro Tío Qué febrero No le daba Al de la izquierda De milagro Tío De puros reflejos Porque no iba A apuntar ahí De primera ¿Sabes? Ni de Vamos Ni de fly Vaya Y me ha dado Puro apuntar Tal Y no le mató A milagro Tío Con el flick Que le he pegado Pero bueno Está bien Hay que llevar Cuidado aquí No Era mi kill Brother Era mi maldita kill Tío Nah Ya es tuya Buena Nice Era mi kill Brother Pero bueno GG La verdad Que Primera partida Bastante Bastante 4-0 5 kills Buena Buena Gente De hecho Nice Tío Qué buenas Sí señor Pues bueno Bastante tocha La MX4 GG La verdad